¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más! Por cierto chicos, ¿ya se suscribieron al canal? No olviden darle clic al botoncito rojo de aquí abajo. ¡Ahora sí! ¡Podemos comenzar! En este video les voy a explicar qué es una frase publicitaria. ¡Si están listos, comenzamos! Una frase publicitaria es un mensaje corto y coinciso que busca llamar la atención del público y persuadirlo a realizar una acción determinada. Se utiliza en distintos medios publicitarios, como televisión, radio, periódico, revistas, internet, entre otros. Ahora, ¿es lo mismo una frase publicitaria y un eslogan? Esta es una buena pregunta. La respuesta es sí, porque un eslogan es una frase corta que se utiliza con el fin de reforzar la publicidad de una marca o producto, incentivando su compra o uso. Esto es básicamente lo mismo que hace una frase publicitaria. La brevedad en una frase publicitaria es muy importante porque el público no tiene mucho tiempo de prestar atención a un mensaje publicitario. Una frase corta y coincisa es más fácil de recordar y puede captar la atención del público de una manera más efectiva. Una frase publicitaria original y creativa significa que es única y diferente a otras frases publicitarias. Esto ayuda a que la frase se destaque y sea más memorable para el público. Para asegurar que una frase publicitaria sea efectiva, es importante realizar pruebas y evaluaciones antes de lanzarla al público. Esto puede incluir encuestas, focus group y análisis de datos de campañas anteriores. Para lograr una buena frase publicitaria, debemos tomar en cuenta los siguientes puntos. Toma nota. Conoce a tu público. Demuestra por qué eres el mejor. Ten un posicionamiento. Haz una lista de palabras y combínalas. Y además, que sea pegajoso. Te voy a dar algunos ejemplos de frases publicitarias que seguramente ya has escuchado. Vamos a ver. El mejor café del mundo. ¿Sabes quién la dice? Starbucks. ¿A que no puedes comer solo una? Leis o sabritas. Recuérdame. Gancito de Marinela. Despierta a la vida. Nescafé. Todo México es territorio. Telcel. Es de Telcel. Soy totalmente palacio. Palacio de hierro. Hello, moto. Motorola. Para chuparse los dedos. Kentucky Fried Chicken. Pinol, pinol. Aromatiza. Limpia y desinfecta. Pinol. Pega de locura. Cola loca. Estos son algunos ejemplos, chicos. Espero que este video les haya gustado y les haya servido. Y para saber, me pueden regalar un like. Y recuerden que si les gusta el contenido del canal, yo los invito a que se suscriban. Es gratis. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video.